En la autopista México-Pachuca, fue localizada el cuerpo de una mujer sin vida, de quien en primera instancia se reportó como un feminicidio. Sin embargo, y de acuerdo a la fiscalía mexiquense y a un video, la mujer podría haber sido atacada por una jauría de perros. En imágenes de video, podemos ver el momento en el que la chica huye mientras es perseguida por al menos una decena de canes. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense y se montó un operativo de control animal para localizar a los perros. ¡Gracias!